No menos de 160 profesionales y técnicos del Ministerio de Energía y Minas, MEM, serán capacitados en temas de administración pública. El proceso se realizará gracias a un convenio firmado entre el MEM y el Instituto Nacional de Administración Pública. Los asuntos a tratar serán relativos al Estado, el Gobierno y la Administración Pública. Las instituciones del Estado deben de ser fortalecidas desde sus bases iniciales y todos los funcionarios públicos que están dentro de las mismas deben de tener ciertos niveles de conocimientos mínimos y específicos para que con ellos se puedan realizar mejor las actividades en cada cartera. Ustedes van a ver la Administración Pública de varias perspectivas. Una perspectiva de organización, una perspectiva legal, una perspectiva política y una perspectiva ética. Estoy seguro que el curso les va a gustar. Este proceso formativo se da en el marco del Sistema Nacional de Certificación de Conocimiento de Servicios Públicos del Organismo Ejecutivo, a cargo del INAP, y se realizará en dos etapas. La primera, con una duración de cuatro meses, programada en ocho sesiones. La segunda, a implementarse en el primer cuatrimestre del 2018, enfocada al adiestramiento de 152 colaboradores más del MEM. Para Deseate me informó Noé Pérez.